Bueno, claro que sí, Leva, te metiste unas cachositas aquí, romanticonas, viejón Y ahí te va, chiquitita Chelecón, papi Que suena el requitón, viejón Como te pago, todas las noches, todas las veces que me has hecho tan feliz Tú te entregas totalmente, me demuestras que eres solo para mí ¿Cómo te digo? ¿Cómo te explico? Que necesito estarte haciendo sonreír No puedo ver tu careta Destrozada por el llanto y la tristeza Porque me ponía a sofrir Chelecón, papi Te metiste completamente en mi vida No hay un momento que no esté pensando en ti Y te metiste como el agua entre mis manos Para quedarte siempre, siempre junto a mí Y te metiste así como no queriendo Me lo sonaste, me enamoraste Y hoy soy solo para ti Eselecón, papi Y así suena Eficiencias y rellenos Como te digo Como te explico Que necesito estarte haciendo sonreír No puedo ver tu careta Destrozada por el llanto y la tristeza Porque me ponía a sofrir Te metiste completamente en mi vida Había un momento que no esté pensando en ti Y te metiste como el agua entre mis manos Para quedarte siempre, siempre junto a mí Y te metiste así como no queriendo Me ilusionaste Me ilusionaste Me enamoraste Y hoy soy solo para ti Ay, te vamos Con esto te dijo Te metiste, hijo Chiquitita